Lo bueno de las presentaciones de los coches es que es como una manera de mentalmente hacer que empezamos la temporada, ¿no? Ves la primera presentación y ya piensas que, guau, esto está empezando. Lo malo, lo malo, es que esperamos cosas que no necesariamente tienen que pasar y lo de ayer con McLaren fue un ejemplo. La presentación no fue mala, ¿vale? Yo puse bromitas en Twitter, pero porque echaba de menos poner bromitas en Twitter relacionadas con eventos de actualidad de la Fórmula 1, pero realmente estuvo bien, ¿no? Fueron 40-50 minutos de presentación de McLaren, que se podría haber hecho en 5, por supuesto, y en 1, ¿vale? Pero bueno, entiendo que es mucho tiempo sin generar nada, ¿no? De contenido nuevo de la temporada. Y McLaren y el resto de equipos, imagino que eran igual, quisieron aprovechar, ¿no? Sobró bastante, hubo partes de la presentación que se hicieron más duras que otras, pero bueno, en general creo que fue un evento, a pesar de ser largo, con buen ritmo, ¿vale? Excepto la parte de cómo componían el himno que al final no se sacó, ¿vale? Porque McLaren ha dicho que quiere hacer un himno. No lo sé, no tiene buena pinta. Esa parte fueron 5-10 minutos que perfectamente podrían no haber estado como favor a mí, a vosotros y a la humanidad, pero, pero, lo hicieron, ¿vale? Por rellenar contenido y ya está, ¿no? Y luego también hubo una sección, ahora hablamos del coche, por supuesto que es lo importante, pero para los que os perdisteis el directo de McLaren, que sepáis que hicisteis muy bien en perderoslo, ¿vale? En realidad hicisteis muy bien. Yo lo vi porque ahora mismo, después de este parón, que comparado con el año pasado no es nada, pues cualquier cosa que me echaran me iba a parecer correcto. Así que hicieron la presentación, hubo una ronda de preguntas, una ronda de preguntas de aficionados desde su casa, ¿no? Entraron como por webcams y eran preguntas, pues, súper naturales y totalmente improvisadas, ¿no? Y además iban como a buscar el salseo, ¿no? A lo mejor cogían a Ricciardo y le preguntaban, Daniel Ricciardo, ¿qué te ha hecho decidirte por McLaren? ¿Su tremenda historia en la Fórmula 1 o, sin embargo, su gran rendimiento actual, ¿no? Preguntas complicadas para poner un compromiso a los protagonistas y, wow, súper, súper interesante, ¿no? Para nada. Lo más interesante fue verlos llegar en los coches a la zona de entrevistas y ver la sudadera nueva de McLaren. Creo que ya la habían presentado, pero como yo no la había visto, fue la primera vez que la vi y está bien. Es bonita, ¿no? Es naranja, negra y cremallera azul. Bastante bonita, la verdad, si me preguntas a mí, igual cae este año. Por lo demás, pues, sí, hay que hablar de lo que es el coche, ¿vale? Y es cierto que esperábamos mucho de este coche, al menos a nivel estético, ¿no? Porque McLaren era el único equipo de la parrilla que tenía permitido hacer más cambios que el resto. Y es verdad que en la zona de la cubierta del motor hay cambios, ¿vale? Parece ser más fino, parece tener detalles distintos para acoplar el motor Mercedes en lugar del motor Renault. Pero no os voy a mentir, no os voy a mentir. Yo si no me pones a... Solamente me he dado cuenta de estos cambios cuando he visto las comparativas directas con la foto del coche del año anterior. A mí de primeras yo lo vi muy parecido y supongo que es por la decoración estética, ¿vale? La decoración estética es prácticamente calcada la del año pasado. De hecho, las únicas novedades un poco que vimos en la presentación fue el nuevo corte de pelo de Carlos Sainz. Pero también os digo una cosa, dentro de lo que cabe es un coche con personalidad bonito, ¿vale? Esta combinación de naranja y azul te puede gustar más o menos, pero no se puede negar que es original, ¿vale? Que lo distingue bien del resto de coches de la parrilla. Sí, mucha gente pensaba que iba a volver el gris, el negro por lo de Mercedes y tal. Pero tenemos ya bastantes coches negros en parrilla, bastantes coches con otros oscuros. Me gusta ver un coche brillante, naranja y azul, aunque personalmente no sea mi combinación de colores favorita. Y es cierto que se echó algo de menos, quizá, y yo por lo menos lo eché de menos, un poquito más de presencia de Mercedes, ¿no? Había dudas, había dudas respecto a si Mercedes entraría solo como suministrador de motores o también en parte como patrocinador. Pero parece ser que solo suministrador de motores porque ni siquiera, ¿vale? Y perdonadme, pero está mirando el mono un rato y no lo he visto. Hay un logo de Mercedes, ya no en el coche, sino ni siquiera en el mono. El año pasado, y esto voy a hablar de memoria porque he estado comprobando fotos, pero no lo he visto, si me equivoco me lo decís en comentarios. Renault sí aparecía por lo menos en el mono. Creo que en el coche no, pero en el mono sí, ¿vale? Cosa que me parece sorprendente. O sea, una cosa es que sí, Mercedes entra simplemente como suministrador de motores, pero wow, ni siquiera una estrellita, ¿no? En algún sitio. Me pareció curioso, ¿no? Me pareció bastante raro. Pero bueno, al final imagino que estos diseños, deliveries, no dependen tanto del gusto del diseñador gráfico de McClane, sino de cómo acoplar los patrocinadores. Y si hay marcas o pegatinas que han aportado pasta en lugar de Mercedes, pues han dicho, mira, ponemos estas y dejamos huecos por si otras más se interesan en aparecer. También ya había pistas en el nombre de que el cambio no iba a ser muy grande. Es decir, esto era el MCL35M y el del año pasado era el MCL35. O sea, más o menos te estaban diciendo, esa M es de motor Mercedes y ya, ¿no? Pero muchos nos ilusionamos, digamos, con algún cambio de delivery porque McLaren llevaba desde 2014 sorprendiendo cada año con la delivery, rompiendo bastante con la de los años anteriores, ¿no? Hubo muchos cambios. Luego ya es verdad que a partir de 2017, cuando entra el naranja, empieza a volverse más normal. Pero, por ejemplo, en el salto del 17 al 18, con el abandono del motor Honda, pasan del negro al azul. O sea, pero ya digamos que el naranja se había instaurado, ¿no? Aún así, este es el coche más continuista desde la época de Vodafone McLaren Mercedes. Cosa que, oye, es verdad que los Vodafone McLaren Mercedes eran preciosos. Eran preciosos, no había que tocarlos. A mí estos, bueno, todo el detalle que les puedas añadir no me parecería mal. Pero insisto, estamos hablando de estética, estamos hablando de detallitos, estamos hablando de líneas. Que al final, esto, me gusta mucho ver a la gente criticar a los diseñadores como si ellos supieran diseñar mejor coches que los diseñadores oficiales de McLaren. Esta gente se tiene que adaptar a patrocinadores, a reglas estrictas, a este patrocinador que tiene que ocupar este hueco, este otro y tal. No tienen libertad creativa alguna, ¿vale? No creo que tenga más de un 5% de libertad creativa. Así que, bueno, hay detallitos como las líneas negras y la bandera arcoiris que la han integrado creo que bastante mejor este año que el año pasado. Pero mi McLaren favorito de estos naranjas sigue siendo el de 2019. Me parece el más bonito. Y hablando de lo que son las formas del coche, bueno, yo tampoco querría entrar en mucho detalle aquí porque creo que lo que hemos visto hoy, lo que vimos ayer, vaya, el día 15 de febrero, va a cambiar. Va a cambiar, según James Key ha dicho en algunos sitios que, bueno, es un modelo que está sujeto a cambios todavía, que es pronto. Todavía ha faltado un mes para que los coches vayan a Bahrain a hacer la pretemporada. Y seguramente veamos algunos cambios, pero que los más sustanciales están en adaptar el motor Mercedes a la zona de la cubierta motor por el cambio del motor Renault. Y visto desde arriba, intentaré poner unas imágenes en pantalla, sí es verdad que parece más estrecho, que es más fino, ¿no? Pero, insisto, a mí, yo no me he dado cuenta hasta que no me los han puesto en la, ¿vale? Yo lo reconozco y admiro mucho a la gente que ve el coche de primera sin compararlo con el año pasado y dice, ¡Un momento! O sea, curvatura de la cubierta motor es dos grados menor que la del año pasado. Yo los admiro, ¿vale? Me parecen hackers del sistema. O sea, soy incapaz yo de tener esa visión. Pero, oye, guay, o sea, guay, genial por vosotros. Yo no soy capaz, o sea, yo necesito ver una comparativa de un coche al lado del otro y ya está. Pero bueno, esa fue la presentación de McLaren que vimos en el día de ayer. Ha sido el primer coche en abrir la veda de las presentaciones. Y ya digo, nos ha dejado un poco fríos porque, claro, era el coche del que esperábamos más cambios. Y en Liberty no hay absolutamente nada de cambios, o sea, un 5% si queréis ponerle. Y después, en cambios del coche, digamos, de estructura de aerodinámica, tampoco son muy, muy grandes, ¿no? La parte de mitad hacia adelante es prácticamente igual. Y de mitad hacia atrás es donde se ven los cambios, pero que parecen simplemente adaptaciones al motor, ¿no? Que en el fondo es lo que pone en el reglamento, que no se podía tocar mucho. Pero que no es tampoco la cosa más revolucionaria de la historia. De todas formas, os dejaré en descripción un artículo de Motor.es de, concretamente, os lo digo, pues ya que lo tengo aquí, de mucho texto. David Plaza, es que estaba justo en la parte de abajo del artículo y he tenido que subir. Donde explica todo mejor. Ahí explica todo mejor, todas las diferencias, pero ya digo, en gran resumen, de mitad hacia adelante es más o menos el coche del año pasado. De mitad hacia atrás es donde empiezan los cambios, ¿no? Porque es donde está el motor y donde cambian las cosas. Y hay una cosa que he leído también en otro sitio, no me acuerdo de dónde, así que me vais a perdonar. Bueno, que parece ser que en la presentación, tanto en el Filming Day de hoy como en los renders que salieron del coche ayer. Bueno, renders, no, fotos reales, perdón. Lo único que nos ha mostrado es el difusor, ¿vale? Y dicen que a lo mejor por aquí McLaren tiene algún truquito tal. Veremos, ¿vale? Veremos. Falta poco para que empece la pretemporada. Y ver qué trucos puede tener McLaren respecto a sus rivales, ¿no? Obviamente el coche se parecerá más al Mercedes porque lleva el motor Mercedes, ¿no? Se habla mucho de que se parece un poquito al Mercedes. Obviamente, ¿no? La parte de atrás, pues, si lleva un motor en Mercedes, te tienes que aparecer. Pero bueno, veremos, veremos que, que, como rinde, que al final es lo importante, ¿no? O sea, tened en cuenta una cosa. Es el primer coche que se presenta y hay que hablar de algo. Yo, a mí, me gusta mucho hablar de esto. Quiero que salgan todas las liberis para hacer mi vídeo anual, tradicional, de todas las liberis de los equipos. Y hacer mi clasificación. Y, por lo demás, en cuanto a líneas, en cuanto a forma del coche, pues, hay esos poquitos cambios. No es un poquito más. Es que, yo no veo, de verdad, yo o me pones un coche al lado de otro o no veo las diferencias. Yo lo siento. Lo siento muchísimo. Así que, nada, esto es lo que fue la presentación de McLaren ayer. Ya digo, si no la visteis en directo y si no tenéis nada mejor que hacer, venla, ¿vale? Está en el canal de McLaren oficial, en el de la Fórmula 1, si no me equivoco. Pero vaya, que si no la habéis visto, pues, ese favor que os habéis hecho. Porque, en realidad, no tuvo nada de especial interés, ¿no? Más allá de declaraciones obvias de pilotos, un poquito de repasito a la historia de McLaren. La intro estuvo muy bien. El inicio estuvo muy bien. Empezó muy fuerte, ¿no? Un poquito un pequeño tributo a Bruce McLaren, a la historia de cómo entraron en Fórmula 1 y tal. Pero luego el resto, pues, fue todo muy previsible y nada especial, ¿no? Así que, bueno. El primer coche de la temporada ya está presentado. Falta el resto. Me parece que en los próximos días le toca a Alfa Romeo. No me acuerdo exactamente del día, pero es hoy o mañana. No queda mucho más. Me parece que era esta semana. Y el resto, pues... Es que hay coches que se presentan dentro de tres semanas. O sea, va a estar súper separado este año. Pero, bueno, yo qué sé. Quiero ver ya Fórmula 1 algo. Y esto es lo más parecido a un inicio de temporada que tenemos hasta que realmente empiece la... La temporada. Nada más. Os recuerdo que en Twitch estamos casi todas las tardes haciendo contenido en directo. En Twitter hacemos contenido escrito en directo. Bueno, yo lo escribo en directo y luego tú lo lees cuando quieras. Cosa que está bastante bien pensada. Y... ¿Qué más tengo? Instagram. Instagram. Uy, Instagram. Estoy súper activo, súper activo, súper activo. Es increíble. Todo el día en Instagram poniendo cosas. Ojalá. Y nada más. Nada más. Bueno. Sí, más cosas tengo por ahí. Pero vaya. Si no me acuerdo ahora mismo es que mucho igual no las uso. Bueno, el canal secundario. Que estoy a punto de poder monetizarlo. O sea, el canal donde resumo los directos y tal está a punto de ser monetizado. Faltan como 100 horas de visualización. Así que estoy muy contento porque... O sea, no me explico que me aguantéis en directo. Imaginad que me veáis en diferido dos horas. O sea, yo para mí es una cosa de locos. O sea, yo para mí es una cosa de locos.